Si, ya yo salió hace 15 meses ahora y ya yo salió, empezó en Patagonia y ya la meta es México, mañana pasó la frontera y tengo que ir hasta la capital y ya se acabó el viaje. Es de ir a la encuentras de la cultura latinoamericana y también como soy artesanos, la idea es de ir a la búsqueda de artesanos y de hacer también una grabación de la gente y hacer un documentaje y después a Francia. ¿Cómo fue recibido aquí en Guatemala? Muy bueno, nada nada que decir, la gente muy amable siempre me ayuda mucho, me dan comida a veces sobre el camino y me invitan a casa también, a Tazisco, ya encontré una familia muy buena y hay los bomberos, ahora soy en la casa de los bomberos de Coatepeque que agradeció mucho. ¿Qué experiencia le deja esta travesía? Muchas, no sé, hay tantas cosas que te hace crecer un viaje así, más humilde me parece y me hace parecer que estamos todos igual y que tenemos que apoyarnos siempre en todos los países del mundo. ¿Cuántos idiomas habla? Tres, francés, español y un poco de inglés, un poquito. ¿Tu familia no? Familia, sí, Francia. Yo tengo la novia y los hijos todavía no, porque estamos viajando mucho con la novia, no podemos tener hijos todavía. ¿Cada lugar que llega siempre lleva un mensaje? ¿Cada lugar un mensaje? Sí, pero siempre es el mismo, como intercambiar la cultura, ¿no? Intercambio de cultura, eso es lo más importante y es por eso que viajo así en bicicleta, que me gusta ir acerca del pueblo. ¿A dónde se termina la cultura? A México DF, Distrito Federal, ya. Después de, ahora tengo como 16 mil kilómetros y ya me falta, me falta poco para terminar, ya. ¿Cuándo se quedan en algunos lugares, el club lo recibe la vida? Sí, muy buena, muy buena. Siempre hay gente que me aloja, o si no voy a los pueblos, en el campo, o si no los bomberos, o la Cruz Roja, iglesia, escuela, todo. Siempre hay buena. Ya tengo plata para comer, nada más, para el viaje. Después ya. ¿Hay una mensaje que quieran enviarle a los cuatepecanos? Y que hay que, si lo pueden, hay que viajar y que hay que ir a visitar a su país y también a los vecinos, que son igual buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!